Fallece Paul Cohen, esposo de Lila Downs. La noche de este miércoles 7 de diciembre falleció en Oaxaca el saxofonista y esposo de la cantante Lila Downs, Paul Cohen. Él se destacaba como director artístico de la cantante y con quien formó una familia. Dejó este mundo a sus 69 años de edad. Esto debido a un problema cardíaco que padecía desde hace tiempo. Descanse en paz, Paul Cohen.